La trama lo que hace es de alguna manera visibilizar lo que está escondido. Hay un riesgo y es que cuando los casos de corrupción se multiplican, uno va tapando al anterior. Y ocurre como cuando ves el cielo en una noche clara en el campo, que si tú no eres capaz de trazar las constelaciones, no hay dibujo. Y de alguna manera la trama lo que hace es dibujar la constelación que permite identificar el dibujo de la corrupción. ¿Qué es lo que trata este tramabus? De desvelar que detrás de la trama madrileña había empresarios y que esos empresarios todavía no han dado la cara. De hecho, lo que podemos ver durante esta semana es que se habla más del tramabus que de aquellos que ahora mismo, a los que le registran sus sedes, como pueden ser Florentino Pérez o como pueden ser Villar Mío. Parece bastante evidente que Esperanza Aguirre es ya la condesa de la corrupción. Creo que es muy importante recordar que esta señora puso entre sus consejeros, entre las personas que ella seleccionó, entre sus pequeñas ranitas de la charca, a personas que decían cosas como Salvador Victoria, que decía esto se ha hecho siempre así. Y creo que esa es una de las ideas fundamentales que tenemos que desmontar dentro del tramabus. Y es que esto se ha hecho siempre así porque podíais, pero ya no podéis más.